Ya sé que se me pasó la fecha, señorita. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Eso es mi mínimo? Ok, lo pago el viernes. No, hoy no puedo, señorita, el viernes. Que hoy no puedo... ¡El viernes! No me pueden meter al buro de crédito, señorita. Yo ya estoy en el buro de crédito. Es más, nací en el buro de crédito. Mi mamá me parió en el buro de crédito, señorita. Y ya no me hablen a las 7 de la mañana, por el amor de Dios. Pues la suya también, señorita. No, luego ya cámbiale, güey. Son los premios de Binovela, Gaspar. ¿Cómo crees? ¡Por eso, noruego! Son los Oscars mexicanos, güey. ¿Qué mediocre eres? No soy mediocre, güey. Son grandes actores. ¿Cómo grandes actores, noruego? Está nominado Cautemoc Blanco, güey. No mames. ¡No te mates con Cautemoc! Nada más estoy diciendo que no es buen actor, güey. ¡Es el Da Vinci mexicano! ¿Qué? ¡Leonardo Da Vinci, güey! ¡El de Titanic! Es DiCaprio, animal. No sé, que sea, no me importa. Ya déjame ver el programa porque van a dar el premio de mejor beso con lengua, güey. Noruego, por favor, ya... ¡Eh! Se fue la señal, Gaspar. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Qué dice ahí? Pues léelo. Su... Se... ¿Es broma? Se... Noruego. Se... ¿Qué haces, güey? ¿Qué dice, Gaspar? Su señal, noruego. Que la cortaron por falta de pago. ¡No! Y no puede ser que no sepas leer. ¡Eres un miserable! ¿Cómo lo pagas el cable? ¿Y tú qué, güey? Tú nunca lo has pagado. ¡Es tu responsabilidad, güey! ¿Qué? ¡Soy tu huésped! No eres mi huésped, güey. Nunca te invité. Nada más vives aquí gratis. Pues ya me voy a casa de Pelucín a verlo. Es lo que quieras, noruego. Me pedí mejor beso con lengua, güey. ¿A quién le importa eso, noruego? ¡Mejor beso con lengua! Ok, ya va a llegar Gaspar. Con él completamos el grupo. Déjenme hablar a mí. Está bien, noruego. Está bien, noruego. All right. ¿Qué pasó, güey? ¿Es que necesitan? ¿Alguna vez has querido ser famoso, Gaspar? Ya me voy. No, no, espérate, Gaspar. ¿Qué quieres, noruego? A ver, déjame a mí, noruego. No, Pelucín. ¿Sabes que con 10 pesos al día puedes adoptar un niño en África, Gaspar? Ahora sí ya me voy, noruego. No entiendo ni por qué vine. A ver, déjenme a mí, güey. Estaba yo deprimido, Gaspar. Así ni se dice deprimido en inglés, pitipo. ¿Qué quieren? Perdón, es que se me olvidó en inglés. A ver, güey. Déjenme. Yo lo explico. No hay forma, noruego. Está pésima la idea. Piénsalo, Gaspar. Imagínate la lana que nos podemos meter. No te vas a meter ni un centavo, noruego. Ni un centavo es lo que tienes tú, güey. No tienes ni pal cable. Eso quema, eso quema. Cállame, Pelucín. Perdón. Bueno, pues ahí piénsalo, Gaspar. Vamos al estudio de un amigo de Pelucín a grabar. Si quieres, ahí nos caes. No, no creo, noruego. Adiós. Ahí te dejamos con la cuenta, decount. Gracias, Gaspar. No se dice decount, pitipo. Y aparte no tengo dinero para la cuenta. Espérense. Caraja. ¿Qué onda, Johnny? ¿Qué pasó? Oye, pa, me hablaron del colegio que debes dos colegiaturas. Ya van a correr. Este, a ver, Jonathan. Tengo una buena idea. ¿Por qué no...? ¿Johnny? ¿Johnny, estás ahí? ¿Johnny? Señor cliente, su línea ha sido suspendida por falta de pago. Miserable. Puta, ¿ahora qué voy a hacer? Pelucín, ¿no me dijiste que era tu amigo, güey? Bueno, no amigo, amigo. Es como conocido. Nos van a meter en la cárcel, güey. No te preocupes, noruego. Él no habla. Entonces ya listo. Soquí va a la segunda toma. Una, dos... Mejor si le quiero entrar, noruego. Claro que sí, Gaspar. Ni modo, don Sebas. Son una bola de mamone. Y yo... Sí... Solo... Te quiero amar. Amar, 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 amar. Tócame, tócame, tócame. Tú, mi vida, estás muy rica. Y nunca te voy a dejar. I'll never leave you. Nena, no te emociones. Cuando te veo, pienso que... Me fascinan tus chichis. Enséñanos tus chichis, nena. Yo te las voy a cuidar. Y... Corte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, excelente! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! 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 Sí quedó muy buena, ¿eh? Ahora vamos a poner en el radio con el amigo de Pelusín. ¿Qué es esto, noruego? No sé, Gaspar. Así es él, güey. Sí, güey, pero dijo que era su amigo. Así es él, güey. Así es, Gaspar. Así se llevan. Pon la canción o te mato, amigo. Nos vamos a ser millonarios, Gaspar. Nos van a meter a la cárcel, imbécil. Pues ya estamos casi, güey. Es hora lo que falta es ponernos como nombres artísticos cada quien y que cada quien tenga su propio rol en el grupo. ¿Cómo la ven? ¡Excelente idea, noruego! Yo quiero ser como el chico malo. Ya saben, el que le tienen miedo, el que se pelea. ¡Pelea! ¿Ya saben? De veras que no sabes hablar inglés, pitipú. Ya déjame, Gaspar. No seas mala onda, güey. Está bien, pitipú. Perdón. Mala onda. Así no sé... Y olvídalo ya. ¿Y tú quién quieres ser, Gaspar? A mí no me importa, noruego. Gracias. Güey, si no quieres escoger, entonces va a ser el Teto, güey. ¿Cómo? O sea, el integrante Teto del grupo. Tu nombre artístico sería Teto Gómez Teto. Está pésimo ese nombre, Pelusín. Pero no te quitaría lo Teto. Buena, Pelusín. Te lo mereces. You may rest. ¿Sabes qué, noruego? Mejor sí díganle a Don Sebas, güey. Ya me voy. Ah, Gaspar, tranquilo, güey. Tóquelo. Eh, sí, bueno. Sí, así es. Somos Juan Erection. ¿En serio? ¡Shh! Sí, los autores de Enséñame las chichis, nena. ¿Qué malo, señor? ¡Shh! ¡Shh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando, noruego? ¡Perfecto! ¡Noruego! ¡Noruego, qué está pasando tú! ¡Noruego, qué está pasando tú! ¡Nos vemos ahí! ¡Gracias! ¿Qué pasó, noruego? ¡What's happening?! ¡Ya tenemos nuestro primer concierto, güeyes! ¡No! ¡Neta! 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 Ya, güeyes, no mamen! ¡Te dije, Gaspar, nos vamos a hacer millonarios, güey! ¿Y dónde es esto, noruego? No sé que ahorita me van a mandar la dirección, pero que hay pura vieja, güey. No, pues felicidades, noruego. Ahora sí que honor a quien honor merece. ¡Ya estamos, güeyes! ¡Una, dos, tres! ¡Enséñame tus chichis, nena! ¡Juan en action! Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!